¿Cuándo sí y cuándo no debes cambiar el aceite a una transmisión automática? Primero que otra cosa, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar un poco acerca del cambio de aceite a la transmisión. Si es recomendable, en qué casos puede dañarla o si este mito de que un cambio de aceite daña la transmisión es cierto. ¿Qué es mejor cambiar el aceite o vaciarlo por completo? ¿Y qué diferencia hay? Antes de explicar esto, lo primero que debes hacer cuando tienes dudas de si tu transmisión tiene alguna falla es revisar el aceite. La mayoría tienen varilla, otras no. Pero eso no quiere decir que no se pueda inspeccionar. Si tiene varilla lo vas a revisar con el motor andando en frío y en caliente. Vas a encontrar dos medidas, una al principio que dice cold y la otra más arriba que dice hot o warm. Dependiendo de la temperatura del auto, tiene que entrar en esos parámetros y solo se debe medir en parking o neutral. En caso de que no traiga varilla existen dos tipos. Uno que traiga un tapón de nivel por debajo de la carcasa en la transmisión en uno de los costados. Lo quitas y si sale aceite tu transmisión está al nivel. La otra opción es que solo se pueda medir en la agencia o concesionario con herramienta especial. Solo tendrías que ir pedir que revisen el nivel de aceite. ¿Cómo saber si el aceite está en buenas condiciones? Primero que nada el color. El aceite debe tener un color intenso entre rojo y rosa. Si el color es más negro que café, ese aceite ya no sirve y es probable que contenga residuos de material de discos de fricción. Otra cosa en la que debes fijarte es en la consistencia del aceite. Debe ser un tanto espesa. Si se encuentra muy diluido tampoco ya no funciona. Quiere decir que ha perdido todas sus propiedades. Es recomendable hacer el cambio de aceite a la transmisión o en qué casos podría dañarla. El cambio de aceite a una transmisión automática no la daña ya que es un servicio que se debe realizar en ciertos periodos de tiempo o kilometraje. Si a tu auto lo llevas a los servicios de cambio de aceite a motor, cambio de filtros, bujías, anticongelante, transmisión automática, en fin, los mantenimientos preventivos al día, evitarás que algún componente se pueda dañar por falta de mantenimiento. Ya que aceites viejos, filtros, sucios, bujías desgastadas o descalibradas, inyectores tapados, provocan numerosas fallas. El aceite de transmisión viejo también. ¿Por qué? Pues porque lleva tanto tiempo en contacto con ligas de embrague, empaques, juntas, discos de pasta que el mismo aceite lleva partes minúsculas de estos componentes. Digamos que la transmisión y el aceite se acostumbraron a funcionar así durante largos periodos. Teniendo en cuenta que todas las piezas sufren un desgaste por uso o tiempo, al realizar un cambio de aceite nuevo a una transmisión en ese estado, todas las piezas en su interior que funcionaban con el aceite viejo no podrán realizar lo mismo con el aceite nuevo ya que son diferentes propiedades, consistencia, lubricación, etc. En resumen, si eres de los que les gusta mantener el auto en orden con servicios, sí haz el cambio de aceite. Si llevas mucho tiempo sin cambiarle el aceite a tu transmisión, déjala que funcione así hasta que truene. Por último, gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.